¿Quién se recuerda la diaposición que yo tuve hace un mes sobre vivir poéticamente? Yo le dije que ese era un texto que yo escribí en mi diario en respuesta a la petición de un amigo mío por este Caracay que me pidió que le explicara que entendía yo por eso y todavía me senté y redacté en mi diario un texto no le leí el texto al diario sino que le dije de memoria en que consistiera ese es un texto de mi diario bastante temático y quiero llevarlo, quiero convertirlo en un capítulo del libro de ensayo que estoy haciendo pero el mismo Jorge transcribió el texto de mi diario y lo tengo aquí voy a darle a alguno de ustedes que se comprometa a escanearlo y a pasárselo a los demás ¿Quién puede estar? ¿Se destaca algo? hay algunos pequeños errores se convió una palabra un poco plural donde no debía agregó una palabra innecesaria pero yo lo corré y esos errores de manera manuscrita el texto es de ahí ¿el qué? si está en el capítulo así ¿crees que está por lo que pueda estar toda encendida? de repente lo llevo rápido ah bueno ¡estupendo! le ha querido unas 8 o 10 exacto ¿cuántos cuerdos están? harían 2 bolívares 4 bolívares ¿el total? si ¿páculen a vos? no, no, no todos 4 bolívares ¿cómo? ya ¿no? hoy nos toca a esa línea la poesía de Giseo Riel pero antes yo quería este hablar brevemente sobre un poema de José Ángel Valente el titulado Graal lo vamos a tratar a la mía todos leyeron la poesía de Giseo Riel la calzada no lo volví así a arrepentir pero me acuerdo de casa la calzada la diversión y esa misma edición tiene un texto final donde él explica su poética ¿no? ¿cómo se llama? yo lo tenía aquí a través de mi espejo es como una conferencia a través de mi espejo ya va no, ya va ya va ya va ya va pero el texto que está aquí es como distinto al de la edición que yo tengo este texto a lo mejor es una edición correcta y aumentada sí ¿qué edición tienes tú? la que es anterior a esta o sea la que yo tengo no tiene este papel así tan bonito sino que es el cartón es Ayacucho es justo la edición anterior a esta me parece muy extraño que haya variantes entre un libro que otro si el libro es de Ayacucho eso digo yo voy a revisar bien pero si es muy reciente pues que sí que hayan quitado revisar no, que hayan quitado no en todo caso deberíamos tener más te dice era mucho más bonita que la anterior esa misma es la que tienes tú esta sí lo debo en un pastaduro sí es que esa edición es esta esa que tú tienes es esta ve la página 440 bueno tengo que revisar yo la misma yo tengo este libro pero una edición anterior a esta y a esa que es mucho más simple son de Ayacucho que leí a Ayacucho sí, sí de Ayacucho se me pasó contarte que leí Tribu a leer y leí a Magos también excelente 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 Tribu es como un libro titánico así es es una cosa es uno de los grandes textos que la poesía venezolana de los últimos 50 años sí marca como una un antes y un después una especie de parteagua ¿no? un momento de inflexión así es oye con más razón deberíamos traerlo al taller sí leí primero Trigo y después leí a Magos porque lo conseguí en la feria y es excelente poeta no lo habías leído excelente excelente ¿verdad? que me encanta estoy fascinado sí lo que pasa es que ella es un típico hay que convencerla que la estoy tratando de convencer hace dos años para que venga al taller dile que la estamos esperando y es muy difícil yo creo que empiece a decir que usted está en un taller de tímidos ella lo sabe no hace falta que yo se lo diga pero yo creo que va a venir pero a lo mejor claro ya una cosa como que la amor sí tiene que hablar de su propia creo que hable del trigo directamente fascinante de verdad la poesía de ella sí y usted sabe cuánto tiempo le tomó para ella 15 años tribu 15 años yo conozco todas las versiones de tribu desde que empezó a estarse ante sus cuentos y esa lección de ella de poner justo al lado de la frase el autor la referencia es una opción muy personal porque hay autores que no se pasan por encima de eso pero ella quiso respetar la propiedad intelectual de los autor y además creo que ella también quiso establecer una especie de mapa referencial el colocar todas esas referencias implica una labor polifónica que no tiene para algo en la poesía de Venezuela porque todas esas referencias son las múltiples voces de la tribu confluyendo el rey de eso Willy Bocablo también hace algo parecido pero claro creo que son cinco poetas en el que ha dicho a Willy Macri así oye un millón de años pero me incluye a mí con nombre y apellido Armando o sea no 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 si se necesita en la blog gracias no pero Gabriela en el texto al lado de cada si es otra cosa pone entre paréntesis el nombre del autor del poemario tal que ella cita yo me acordé de las de las notas a la tierra baldía de Elliot que él hace eso mismo pero al final que él coloca todas las referencias a lo que leyó y lo que citó y la pierde página o sea Willy lo hace pero no con el nombre del autor sino con sus venos pero es otra cosa es otra cosa no es otra cosa pero también es guau bueno vamos vamos el texto de Rosario Valencia dice así en forma breve graal respiración ócula de la vulva el suberticlatía el pez el légamo violatía en ti me retiraste en tu vacío lleno violatía en ti y en ti la vulva el verbo el vértigo y el sangre como ustedes pueden notar este poema duro a un momento de sexo oral pero con la siguiente característica ese momento de sexo oral se convierte gracias al poema en un acceso al centro acceso al centro no solamente el centro evocado por muchos momentos de la poesía de Valencia sino sino el centro entendido como lo entienden las diversas tradiciones religiosas espirituales y místicas a lo largo de los últimos como milenio yo le cité a ustedes aquella frase de Borges antes antes buscaba los atardeceres los arrabales y la desdicha ahora busco la mañana el centro y la servidad Valente alude a lo largo de su obra muchas veces al centro o sea la palabra centro tiene un abanico de posibilidades simbólicas diversas en la obra de Valente Valente tiene un libro de ensayo bellísimo que se llama La piedra y el centro donde él estudia el rol de la piedra en la simbólica asociada a diversas mitologías y él dice llega a la conclusión de que en estas mitologías en estas tradiciones mitológicas la piedra es símbolo del centro entonces este el poema además se llama Graal y ustedes saben que la búsqueda del Graal es un mito cerca o sea pertenece a la narrativa mitológica cerca y es la búsqueda justamente del centro salvador ahora nos vamos a recordar todo el mito esta búsqueda del cáliz el cáliz que se supone que utilizó Jesucristo en la última cena es una mitología celta pero donde las tradiciones propiamente nórdicas se funden con la tradición murió cristiana es una narrativa importante todo todo lo que tiene que ver con la búsqueda del Graal entonces si el poema se llama Graal el poeta no está sino subrayando que esta experiencia erótica tan específica se transforma en experiencia mística nada más y nada hace hacía mucho tiempo que yo no me topaba con un poema donde erótismo y experiencia mística estuvieran tan maravillosamente fundido porque dentro de su brevedad es un poema admirable en ese sentido hace confluir lo erótico y lo místico de una manera maravillosa bueno vamos con la poesía de Eliseo Diego Eliseo Diego es como ustedes saben uno de los cuatro poemas poetas católicos de origen junto con Lezama Biquet y Gila García Marrón lo del católico es importante como vamos a ver enseguida pero él al comienzo de su trayectoria no tuvo el prestigio público que tuvieron Lezama de Biquet pero poco a poco su predicción dentro de Cuba y fuera de Cuba va haciéndose cada vez más abarcadora llegó a ganar más y nada menos el premio Rulfo de poesía que es uno de los grandes premios que se concede a un poeta de habla hispana además ganó el premio nacional de literatura en Cuba este ¿cuáles son las características básicas de de la poesía de Eliceo Diego en primer lugar la poesía de Eliceo Diego quiere ser una poesía de la atención que lo dice aquí en el prólogo a un libro suyo que se llama por los extraños y para qué sirve el libro de poemas preguntarían ahora obedientes y siglos servirá para atender les respondería maestros mayores y el tirán en palabras en palabras en palabras más nobles o más bellas que la poesía bástales entre tanto si les enseño que para mí es el acto de atender en toda su pureza conmigo se han de acabar esta forma de ver de escuchar de sonreír porque son únicas en cada hombre y como ninguna de nuestras obras es eterna o siquiera percuenta sé que les dejo a lo más un aviso una invitación a estarse atentos ahora ¿cuál es el timbre la coloratura de esta atención en la que llevo a ser radical el esfuerzo cual quiere ser una atención que respere la mirada del niño en la poesía de Liceo Diego hay una inmensa nostalgia de la niñez lo que él quiere es recuperar el lupo de Ciel es la mirada del niño yo leí hace cincuenta años una frase que creo que es de un santo católico ahora no recuerdo de quién es exactamente pero que viene al mundo nadie es más atento que un niño que mira entonces esa es la mirada que Vichy quiere reivindicar la mirada atenta del niño ahora la mirada atenta del niño es una mirada por supuesto la convención el estereotipo lo dice inocente la mirada semejante a la del primer hombre en el paraíso parte de esa inocencia es la que Diego quiere recuperar pero esa mirada del niño no es una mirada idílica en Diego no es una mirada unidad es una mirada unidad unidad o complaciente es una mirada trágica o sea la mirada del niño en la poesía de Diego es una mirada que conoce la amenaza de los terribles la amenaza de los terribles en ese sentido es una inocencia muy Michiana porque Miche hablaba de que hay que recuperar una segunda inocencia ya sabemos que la mirada de esa segunda inocencia de Nietzsche es una mirada trágica el cosmos para Nietzsche es una gran complejidad trágica frente a la que hay que estar abierto pero no es una mirada no es una mirada abacible en el sentido de que no es una mirada meramente moesina y billig una mirada como es la mirada propiamente del niño si uno si uno sabe por el psicoanálisis y por Freud que al niño no se le escapa lo terrible de la realidad es un estereotipo hablar de que el niño es una especie de 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 ángel exactamente o sea o sea a la mirada del niño según Eliseo Diego no se le escapa la acechanza de lo terrible y también hay que estar atento frente a esa amenaza si uno quiere entender la realidad como una complejidad trágica en toda su delicada estructura ahora ¿dónde se expresa más vivamente lo terrible como amenaza en la omnipresencia de la muerte que es uno de los grandes protagonistas de la poesía de Eliseo Diego la muerte la muerte en toda su forma y variantes esa mirada del niño es una mirada atenta también a la amenaza de la muerte y donde se expresa la amenaza de la muerte de una manera más viva en el descononamiento que provoca el paso del tiempo la transmutación que opera el tiempo en los objetos pero vuelven no solo desgastados no solo mutantes sino eso efímeros pretendemos agarrarnos a esos objetos y se nos van de las manos entonces la mirada del niño comporta todos esos matices en la poesía de Eliseo Diego es una poesía extremadamente cuidadosa en su textura verbal Mario Benedetti si sabe de esas cosas dice que es muy difícil encontrar en la poesía mujer latinoamericana de nuestros días un poeta como Eliseo Diego que trate con tanta reverencia a las palabras porque vivimos un momento en la poesía latinoamericana de extremada irreverencia de extremada desenvoltura de extremada rebeldía contra los cánones preestablecidos en el trato con las palabras la poesía de Eliseo Diego es una poesía donde las palabras son tocadas con dedos de porcelana es del carísimo su trato por las palabras por eso por eso le viene de lectura estudiosa del siglo de oro la la esa especie de delicadeza suprema en en la verbalización del mundo era un discípulo del siglo de hoy y por eso buena parte de su poesía está escrita siguiendo los cánones de la métrica clase pero el sector mayoritario de su obra está escrita en versos por ejemplo y de del Poema. LA CASA Página 20 Las dos entre la sombra y en la pared del viernes al viento inmóvil como vellón purísimo del fuego y la vida cayendo despacio sin sentirlo como la luz de los árboles cenizos o el ruboso sillón de la mano que duerme. Y ver pasar las nubes y los años entre los ojos distantes hacia la noche última la familiar baranda me rehace las manos y el portal como un padre mis días me devuelven. La mesa de comer la buena mesa enjaezada de nieve con abecas de oro como un asno irónicamente burdo y fidelísimo en perpetuo domingo extraña fiesta y suave horror de comer mientras entorno los silenciosos días los recuerdos esparcen los nombres los sonidos y entre la lumbre del pan las manos cruzan apacibles y bellas de razonables formas. O sea solo un hombre dotado de un sentido ceremonial y litúrgico de el oficio poético puede expresarse así en un poema. para Liceo Diego la poesía es el poema es ceremonial y es acto litúrgico y también se ha señalado como un poeta minimalista es decir un poeta del detalle en el que nadie repara de la cosa mínima de el objeto prácticamente sin importancia que es el pan pero fíjense por ejemplo versiones los títulos de versiones la cortina la escalera la ventana la loza el gallo la penumbra la vacina el runes la silla rota el saco el saco un aviso el reloj de campanillas los muebles las dos manos los balcones como la noche la sombra cangrejos esos son los temas esos son los temas de Eliseo Diego o sea los objetos en los que nadie pone atención pero que él desde esa suprema atención a la que él se somete en su trato con el mundo se acerca a a la cosa de la vez que pone alma intensidad lo pone así es no se limita simplemente a inscribir el objeto sino que el objeto es como una excusa temática así es piense que es importante porque es importante la experiencia religiosa la fe en los poetas católicos de origen porque ustedes se darán cuenta cuando lean mi texto sobre vivir poéticamente yo aludo ahí algún momento a Eliseo Diego la experiencia religiosa la fe religiosa actúa como una hermenéutica simbólica pero real es decir la fe religiosa quiere ser una interpretación simbólica de la existencia para la experiencia creyente los hechos las situaciones y los objetos son sacramentos que revisten a un orden trascendente y eso podría darse más allá de que puede ser una sin duda ninguna sin duda ninguna así es todo poeta de alguna manera participa por analogía de esta cartera que es propia que la fe religiosa todo poeta sólo por serlo a través de su actitud de poeta frente al mundo y a través de su trabajo interpreta simbólicamente la realidad y emprende una lectura simbólica de la existencia la sabiduría popular fíjate que ese orden trascendente no tiene por qué ser un orden divino ese orden al que remiten sacramentalmente los hechos las situaciones y los objetos basta que sea lo que Simón Bé llama el orden y la belleza del mundo son sacramentos que remiten al orden y la belleza del mundo o sea que te arrodillan por momento así es por eso lo puede estar según María Zambrano estamos enamorados de las cosas Platón decía que el filólogo está de alguna manera enamorado de la muerte porque quiere trascender al mundo para apresar la esencia en cambio el poeta quiere quedarse entre las cosas no le interesa trascender la realidad al llegar a una supuesta esencia metafísica del mundo quiere regodearse con las cosas entonces ellos situaciones y objetos revisten al orden y la belleza del mundo entonces creo que sin querer entonces igual como es desprendido de lo trascendente al quedarse entre las cosas hay como un desapego que es el desapego hacia lo trascendente me parece la trascendente también tiene mucho que ver no sé con esta necesidad tan humana también de dejar un nombre de dejar un legado una especie de ego ya conforma poco va por ahí no sé y el otro simplemente desnombraron como leer un regodeo con el llano con las cosas con el presente con el llano en una vocación puede haber multitud de factores de tipo psíquico que intervienen dante dante decía en la comedia dice que en el primer círculo del invierno la primera multitud que ve es la gente que pasa que pasó por el mundo senza fama es senso lodo sin fama y sin músqueda de alabanza o sea pasó y su paso por el mundo no dejó ninguna vuelta es un eco de la pretensión aristocrática de los griegos que tenían de arco un legado entre los seres humanos querían ser recordados por su gesto heroico eso puede ser puede intervenir como factor psíquico en una vocación literaria y querer dejar un nombre pero nos estamos refiriendo a algo más que un cantivo cuando hablamos de lo que dice María Zambrano el puente quiere regolearse con la cosa algo más más que sí bueno este ¿hay algún comentario o alguna pregunta? me llevo preguntándose pero entonces a mí regoleándose entre las cosas de alguna manera y también de otra manera claro 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 lo que pasa es que lo que pasa es que es una trascendencia inmediada por las cosas y sólo en cuanto a mediada por las cosas le interesa el poema una trascendencia una trascendencia químicamente pura no mediada por las cosas no le interesa según María Zambrano vocacionalmente no le interesa una trascendencia químicamente pura sólo una trascendencia mediada por las cosas o sea fíjate que ellos situaciones y objetos remiten sacramentalmente al orden y la belleza del mundo ese orden y la belleza del mundo es un orden trascendencia pero ellos situaciones y objetos son sacramentos del peor y ellos por eso ellos situaciones y objetos le interesa la puerta de una manera natural y no digo porque se quieren una cosa como están a los concretos de las cosas están a los concretos y a los que se hacen como que tan que llega el fuego de las cosas toca el espíritu de las cosas y las 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 llevo a otro estadio y entre otro estadio un tránsito que no hace eso pero no se proponga como primera como paso así no es de proposición así no es egoísta ahora este bueno esta es una inquisición de María Zambrano en filosofía y poesía ustedes leanla cuando fuera porque es muy interesante pero ella dice que al poeta no le interesa una red de esa inicia metafísica que estaría detrás de las cosas le interesa en las cosas misma y la trascendencia sólo en cuanto medía por la cosa entonces lo que no ha tomó de acuerdo a los que conocemos desde de un hombre socrático y un ratón y quieren trascender las cosas para llegar a esencia ultra-ultramente. Y en todo caso son ellos mediadores, pero racionales, pues como que ellos se saben, el tránsito, aparece, los filósofos, como que el devenir o lo que son las cosas, la interpretación de las cosas depende mucho de esa mirada y hay una conciencia de esa mirada, no hay como un mínimo de ponerse de rodillas a las cosas. Ah, lo estoy viendo. En la poesía no habría esa narración. Si yo me estoy dando cuenta de esto, yo estoy observando de esto, no sé. No sé si me ocurre escuchándote, la búsqueda del Liceo Diego, no puede haber alguna analogía, mejor dicho, entre la búsqueda del Liceo Diego y la de Francis Ponch. No hay como algo parecido allí. Hoy, en la búsqueda del ojo sexual, de la cósmica, es mucho más habitual en el historial. Hoy es el poeta de la materialidad del mundo. Es como si acercara el ojo lo máximo a las cosas. Y entonces todo lo que hay ahí lo escribe. Hay una expresión que el otro día le estaba oyendo un ánimo que estaba leyendo un texto del África, que decía que el poeta es un oráculo de la Tierra. ¿Entendés? Es un oráculo de la Tierra. Me parece que tiene muchas cosas así. Sí, sí, sí. Para María Alejandro, el poeta no es enamorado de la cosa. Quiero ser hacer fuerza, caminará el cariño infinito y tan disparado hacia el infinito como la guarda de la policía. Y todos nuestros padres decían a mil gracias al finito y todos los mares que llegan y dejan memoriemos un no sé qué que ustedes van al finito. Con las cosas que hablan llegan a entrever un no sé qué y hay diferencia que que no sé qué, pero dicen que las cosas lo llaman, lo llaman. Todo alguien enamorado del mundo, a pesar de ser un mítico radical pudo escribido, llamando las montañas, los valles solitarios memorosos, de las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, de los valles amorosos, de la noche sosegada, el par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora, nuestro lecho sorbido, el cueva de león enlazado, el púlpura del hilo, del paz edificado, de mil vestidos de oro coronados. Hablando de equivalencia metafólicas, del amado, aquí comparado con los valles solitarios, con los ríos, con una cena que recrea y enamora, con la soledad, con la soledad callada, la música callada, la soledad sonora, el alba, la noche en el par de los levantes de la aurora. Todo alguien enamorado del mundo, pudo escribir así. ¡Gracias!